Música 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 Tenga mpati umbe, hari wa makuru, afuka kuru jendo, Mkwamana bimana, izira tuchamo, ira turuniche, Ahi wabai chamo, mafite kuisena, Mkwamana niwe, niwi kebe shuti, Mwana yongi shuru, ira kuzimesa, Ya sati na njishanda kwele, chintira, Maze mujeza hanu, Mbifuza kujena, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!